¿Que si no al cubrebocas? No me pongo al cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo. ¿Que si ahí vienen las vacunas? Hablé con el presidente Putin y nos ofreció enviarnos vacunas. Y van a llegar esas vacunas ya en unos días más. ¿Que si AstraZeneca sí, Sputnik, quién sabe? El Sputnik. ¿Que si hay más vacunados que casos activos? Tenemos hoy más vacunados que casos activos y esto ya es positivo. Lo cierto es que en lo que compete a la prevención de la propagación del coronavirus, México está en pañales. Basta con ver casos como el de Jorge Pérez Ortega, a quien no le daban ni un cubrebocas para hacer su labor en uno de los hospitales más saturados por casos de COVID-19 en México, el 20 de noviembre del Issste. Y que por decir la verdad públicamente, las autoridades correspondientes lo corrieron. Hoy cumple nueve meses sin poder llevar los frijoles a la mesa. Iba pasando por la calle y me llamaron, me dijeron, señor, ¿cómo lo tratan ahí adentro? Yo les dije que mal, que no me daban nada, ninguna protección, ni guantes, ni careta, ni cubrebocas, ni utensilios de trabajo. A los cuatro días me llamaron a las oficinas de ellos ahí mismo en el hospital y me dijeron que estaba yo despedido porque por la entrevista que había dado, yo no la vi, ellos me llamaron. Y no es malo porque yo nomás dije la verdad. Me pregunto, ¿en qué país vivimos? ¿En uno en donde las autoridades ven maravillas, pero los de a pie vemos y vivimos desmaravillas? Déjense de cuentos y actúen con sensatez. Triste el pensar que vivimos en un país más cercano a la descripción del infierno de Comala en la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo que a un país de las maravillas. Y es que soy fiel creyente de que si en México hubiéramos apostado por distintas medidas preventivas, podríamos estar no solo mejor, sino mucho mejor en estos tiempos pandémicos. ¿No lo creen? ¿Pero qué esperamos si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, predica el no uso del cubrebocas a días de su controvertida recuperación por COVID-19? ¿Usted no usa el cubrebocas? No. Ahora ya, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio. Algo tan básico y esencial en estos tiempos lo desecha ante un pueblo que muere por vivir. Desmaravilla. Y más, saber que empleados como Jorge, que trabajan cercanos a los pacientes de COVID-19, no son equipados con herramientas para enfrentar al enemigo. Señorita, no nos daban nada. Sin cubrebocas, si pedíamos nos decían, muy claramente nos decían, si no te gusta, entrega el uniforme y fuera. Y que por decir la verdad, se enfrentan con otro adversario, el desempleo. ¿Y a la fecha ahorita no tiene trabajo? No, tengo 71 años ahorita. Yo quisiera seguir trabajando, pero la verdad, pues ya fui a buscar en muchas partes, ya por mi edad, ya no me dan. Desmaravilla. Por eso, no es de extrañar que los Jorges acudan a los brazos de organizaciones defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional. Cuando nosotros entrevistamos a Jorgesito en los primeros acercamientos que tuvimos con él para documentar el caso, y que él nos platicaba las condiciones laborales en las que estaba, realmente fue alarmante para nosotras y por eso decidimos tomar el caso, para justo visibilizar la situación que viven miles de personas trabajadoras. Porque para las autoridades, ellos no cuentan. Las personas que elaboran en este trabajo de limpieza no están ahí, no se reflejan. No sabemos que ahí están y simplemente no están desagregadas. No tenemos la información precisa, porque justo es un dato que el propio ISTE no ha publicado. Nosotros observamos que hay un vacío de información. Sin cubrebocas, sin empleo, un cero a la izquierda. Ese es nuestro México. Yo lo sufrí y yo siento que mis compañeros todavía lo siguen padeciendo. ¿Tiene algún amigo que se haya enfermado por COVID-19 o algo? Compañeros de trabajo, sí hubo bastantes. Me parece que ya hubo hasta fallecidos. No tengo el nombre, pero me parece que ya hubo fallecidos de limpieza. Desmaravilla. ¿De qué sirve traer las vacunas rusas, inglesas o chinas? De nada serviría que venga una vacuna después si las condiciones laborales en las que están trabajando no son las adecuadas. ¿De qué sirve enfermarse y no entender que en la prevención está esa fórmula mágica que tanto pregonan? ¿De qué sirve si el gobierno y las autoridades siguen enfermas? Pues el ego los invade, la insensatez los abruma y su cabeza no piensa bien. Y de pasada su moral se quiebra al no seguir la famosa guía ética para la transformación de México. Porque si hablamos de amor al prójimo, aquí no se ve ni se siente por ningún lado. Al contrario, con la falta de medidas y los cuentos maravilla, las mismas autoridades enferman al pueblo. Basta con ver los datos arrojados por la Secretaría de Salud. Más de 169 mil muertes en lo que va de la pandemia. Desmaravilla. Es urgente poner atención a los Jorges porque de eso está hecho nuestro México. No de cuentos inventados. Porque claramente vivimos en el país de las desmaravillas. Gracias por ver el video.